Este domingo 22 de julio el Centro de Integración Animal de Guadalajara estará en el pabellón Chapultepec para poner a disposición de las personas 90 perros que han sido rehabilitados y que podrán ser adoptados. La cita es a partir de las 10 de la mañana entre López Cotilla y la avenida La Paz, donde personal del área de integración animal del Ayuntamiento Tapatío estará realizando las solicitudes de las personas interesadas en brindarle una segunda oportunidad a estos animales. Casi el 100% de los 90 perros que están en la unidad del Ayuntamiento Tapatío han sufrido maltrato severo, por lo que se les realizó un protocolo que dura varios meses para rehabilitarlos física y emocionalmente y poder reintegrarlos a una familia sin que generen algún peligro. Los requisitos para poder adoptar uno de estos animalitos es necesario llevar un comprobante de domicilio, la credencial del INE y llenar una solicitud, donde también se realizará una entrevista para estudiar si es factible la raza de perro que se requiere adoptar. Señal informativa, Henry Saldaña